Hacemos una inspiración profunda, exhalamos, inspiramos nuevamente y llevamos la atención hacia nuestro corazón. Y en el nombre de mi amada presencia, yo soy, invocamos a la amada Palas Atenea y al Maestro Lerión, para que vengan aquí a nuestro corazón y enciendan, enciendan, enciendan la todopoderosa llama verde de la verdad, de la sanación, de la alegría de vivir, de la concentración. Que flamé esta llama verde en nuestro corazón y en el corazón de cada persona sobre este planeta. Que esta llama pueda despertar dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada hombre, mujer y niño, permitiéndonos ver lo que somos en realidad y aceptar plenamente la verdad y y la sanación de Dios. Que esta poderosa llama pueda iluminar a cada ser humano con la verdad absoluta, permitiendo que una verdadera sanación tenga lugar, que pueda iluminar a cada gobernante, a cada presidente, a cada ser sentado hoy en las Naciones Unidas. Para que puedan ver la luz dentro del plan divino de perfección, la verdad para cada país y cada nación en la Tierra. Y que esta verdad se manifieste en todo el mundo, en todas partes, en todas las familias, para disfrutar la perfección que una vez conocimos con nuestro Padre y Madre Dios, antes de que este mundo existiera. Le pedimos a la amada Palas Atenea, que mantenga encendida esta lámpara de la verdad en nosotros, hasta que todos estemos ascendidos y libres. Que así sea. Hacemos una inspiración profunda. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. Bueno, ahora sí, entonces, bienvenidos a todas las personas que se están integrando a la sala. Y hoy tengo para compartirles unas palabras muy lindas del Maestro Hilarion. Bueno, hoy es día jueves. Para muchas personas, el día jueves lo leen como una oportunidad de conectarse con una energía especial, que es la energía del rayo verde, de la sanación, de la concentración, de la verdad. Y, por lo tanto, también de la alegría, de la felicidad, de vivir, de estar vivos. Y, por eso, a lo mejor nos vestimos de verde. Muchas personas se visten de verde, escuchan música que está conectada con el rayo verde. Pero la actividad del día de hoy es para ayudarnos a comprender un poquito más la unicidad y la unicidad que hay también en los rayos que nosotros conocemos de diferencia. que, sin embargo, puede ser que los veamos de manera separada, dividida. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante que en esta nueva era, todos nosotros, los seres humanos, podamos desarrollar la conciencia de la unicidad, el sentimiento de la unicidad, la verdad de la unicidad con toda vida. El día jueves, como decía anteriormente, puede estar relacionado para muchos con un solo rayo y podemos decir que ese rayo es el rayo de la sanación. Pero si nosotros empezamos a desarrollar una conciencia de unicidad con toda vida, la sanación tiene que ver con todos los rayos, tiene que ver con todos los colores. Porque, si bien necesitamos sanar, esa sanación puede venir desde una cualidad divina diferente a la que nosotros creemos, diferente al rayo verde. Si nosotros comprendemos que las cualidades divinas son una, que las cualidades divinas todas son cualidades de amor y todas, por ser cualidades de amor y divinas, son cualidades y actividades sanadoras, entonces podríamos vestirnos de verde para conectarnos con la vibración del rayo, hoy especialmente que vibra más fuerte para la tierra. Pero también podríamos vestirnos de blanco. Porque lo que necesitamos sanar es nuestra mirada más pura sobre la vida. Porque necesitamos aprender a ver belleza y armonía en todo lo que existe. Quizás necesitemos vestirnos de azul y no porque es domingo, sino porque necesitamos la fuerza del rayo azul, la fuerza vibratoria del rayo azul. Necesitamos tener más fe en la vida. Una persona, me decía el otro día, una persona que no sabe nada de los colores ni su significado en la cromoterapia, me decía que se había dado cuenta que últimamente se vestía de azul porque lo necesitaba. Y yo pensé, qué maravilla, qué bueno poder desarrollar este estado de conciencia, de darnos cuenta lo que necesitamos, de darnos cuenta cuál es la vibración, el color que necesitamos más allá del día que sea. Conocer los colores nos tiene que servir para poder utilizarlos de la manera más armoniosa y perfecta posible. Pero no porque es una regla, no porque es inamovible y ciertamente no porque es jueves, sino porque estamos vibrando con esa energía y hay algo dentro nuestro que nos está llamando a vestirnos de un determinado color. Si sienten la necesidad de vestirse de blanco durante cuatro semanas o cien días, haganle caso a esa voz interior que les está diciendo cuál es la cualidad que necesitan desarrollar y cuál es la rata vibratoria a la cual necesitan subirse o encarnar o con la cual necesitan conectarse, así como si fuera una radio. El color en la vestimenta puede ser de gran ayuda, puede ser la vibración que necesitamos en un momento dado. Pero darnos cuenta de esto es más importante que usar el color. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que necesitamos amor, va a producirse un cambio en nuestra vida. Porque quizás digamos, bueno, yo necesito amor y voy a empezar a utilizar el rayo rosa por la vibración que tiene para empezar a sintonizarme y llevar mi atención a la cualidad divina del amor. Y de esta manera no solamente nos servimos a nosotros mismos en nuestro plan divino de perfección y en nuestra propia evolución, sino también que servimos a la vida a través de los colores. Se los digo porque quizás en el proceso de aprendizaje el ser humano aprende de una manera muy separatista, como es nuestra mente, que analiza, separa, pone todo en cajoncitos, en hileritas, en columnitas, las encajona y las guarda. ¿Por qué? Porque a la mente les resulta más fácil analizar. Analizar es separar los pedacitos del todo para poder comprender. Pero nosotros, en esta nueva era de acuario, estamos trascendiendo el análisis para empezar a comprender desde la unicidad, no desde el análisis. Comprender desde la unicidad es darnos cuenta que todo en la vida está relacionado. Que cuando los rayos de luz bajan sobre la tierra y nosotros vemos el sol, no vemos columnitas, ni cajoncitos, ni rayitas separaditas en negrita, ni tampoco tienen escrito rayo azul, rayo verde, rayo blanco. La luz es una sola y la divinidad es una sola, con múltiples cualidades, pero es una sola. Comprender esto nos va a ayudar a empezar a desarrollar el sentimiento y la conciencia de la unicidad de toda vida. Y nos va a ayudar ciertamente en todo proceso de sanación. Porque como nos dice el maestro Hilarion, todos nosotros necesitamos sanar algo, todos necesitamos o equilibrarnos, equilibrar algún cuerpo, dejar atrás algún resentimiento, dejar de juzgar, aprender a perdonar, aprender a tener fe en la vida, a confiar en la vida, aprender a comprender, a comprender, comprendernos nosotros en primer lugar, comprender nuestros procesos, aceptar que estamos pasando un proceso, dejar de ser duros con nosotros y comprender que este proceso que estamos pasando de sanación nos va a ayudar a estar mejor, a ser más felices, a poder manifestar lo que queremos en el mundo. La conciencia de unicidad es el principio de esta sanación. La enfermedad surge de vivir separado de la vida. La enfermedad surge de este análisis que nosotros contrastamos permanentemente con nuestras creencias, los condicionamientos, las expectativas y todo lo que no va cuadrando nuestros cajoncitos que están todos ordenaditos y bien alineados, todo lo que no coincide con eso crea un conflicto. Y el conflicto en algún momento se graba en el cuerpo etérico, el cuerpo etérico se refleja en el cuerpo físico y aparece entonces esta disease, como se dice en inglés, y lo digo en inglés porque ya lo he explicado anteriormente, se dice que el disease en inglés es la enfermedad y el origen de la palabra es this is, es la falta de calma, la falta de paz, la falta de paz que proviene de vivir en conflicto con uno mismo, con todo lo aprendido, con todas las mochilas psicológicas, emocionales, religiosas, mentales, de origen, políticas que lleva el ser humano. Y las actividades que nosotros hacemos son para aprender a desmochilarnos, aprender a caminar más livianos por la vida, más ligeros. En la medida que podamos ir sacando los cajoncitos y desarmándolos, vamos a ir comprendiendo lo que es la unicidad. Les comparto entonces las palabras del maestro Hilarion, breves y hermosas con las que me encontré. La unicidad de toda vida, la llama de la vida, elige el estado de conciencia que habita conscientemente y se vuelve una con la radiación de la masa de ese estado particular en el que funciona. Cada cualidad, cada virtud y cada estado de conciencia que puede considerarse la suma total de varias cualidades son una. Todo esto que nosotros vemos y que la mente que analiza dice esta es la cualidad tanto, esta es la cualidad divina, que la fe, la comprensión, que la sanación y todo eso que nosotros vemos o podemos ver o analizar, de manera separada, como si no estuviera conectado. Nos dice él en realidad que la suma de todo esto es uno. Esto puede parecer difícil de entender para un individuo, pero al reflexionar sobre el tema puede ser fácilmente explicado. Por ejemplo, toda el agua es una, con los mismos elementos que prestan el mismo servicio. Un hombre en la India, en Alaska, en Estados Unidos o Europa puede optar por experimentar los beneficios del agua y se obtendrán exactamente los mismos resultados. Del mismo modo, todo el aire es uno. Ya sea que el individuo lo respire en las alturas del Himalaya o en las grandes montañas rocayosas, entonces también el pensamiento y el sentimiento conscientes son uno a través de todo el universo. Hay un estrato de energía que vibra en una cierta longitud de onda, que es constantemente alimentada por individuos que representan todas las emociones y los pensamientos posibles. El amor es uno, y cuando un individuo es amoroso, sintoniza instantáneamente en el estrato del amor y se vuelve uno, en conciencia, con todos los que aman a través del universo. La sabiduría es una, y cuando un individuo busca la sabiduría, se sintoniza al instante con las ondas vibratorias de sabiduría que se alimentan de los seres divinos en los reinos más arriba, y está siendo aprovechada por los eruditos del mundo. La pureza es una, y cada alma que aspira a purificarse, entra instantáneamente en el estrato de sentimientos y pensamientos, donde la presión de la pureza se convierte en su fuerza particular. También es cierto de las cualidades discordantes. Uno no puede concierto individual de celos, odio o enojo, sin convertirse instantáneamente en uno con el estrato masivo de esas cualidades, y uno con los otros individuos, vibrando en esa longitud de onda en particular en todo el planeta. De ahí la frase frecuentemente repetida, lo igual atrae su igual. De manera que, si nosotros nos vestimos de rosa, y ponemos música muy bonita del rayo rosa, y lo hacemos porque es martes, y porque me dijeron que había que hacerlo, y porque está escrito en un libro que eso es lo que corresponde. Pero la verdad es que yo me voy a conectar con aquel estrato vibracional de energía, de mis pensamientos y de mis sentimientos, de lo que digo y de lo que no digo, de lo que hago y de lo que no hago. Así que una persona o dos personas pueden estar vestidas, una completamente de negro, la otra de rosa. Y lo que va a determinar la conexión con la vida, va a ser su conciencia. ¿Dónde está su atención? Esa misma persona puede estar vestida de cualquier color. Puede estar lavando platos o puede estar, como dice en un discurso por ahí, puede ser un sacerdote elevando la hostia. Pero si en ese momento, el sacerdote que eleva la hostia, es una persona que está llena de odio, es una persona resentida y que critica, esa es su energía. Y con eso se va a conectar. Y al mismo tiempo, y esto es un discurso de un maestro, que está muy muy bueno, que tiene una gran verdad, puede haber una mujer lavando el piso, limpiando el piso o fregando el piso, y estar completamente conectada con un sentimiento de amor. Esa mujer se está conectando en ese momento, con ese estrato de amor divino, de todas las personas que suman a esa energía de amor en el planeta entero. Así que de ahí también la conocida frase, de que el hábito no hace al monje. Esto es mucho más profundo. Y si nosotros queremos conectarnos con esa energía, tenemos que ponerle atención, qué es mis pensamientos, mis sentimientos, mi mirada sobre la vida, cómo yo veo la vida todos los días, lo que digo de la vida, cómo me conecto con la vida. Y eso va a determinar en qué estrato voy a estar vibrando, no físicamente, o sea, no importa qué esté haciendo uno. Uno puede estar manejando o fregando platos, o puede estar dando una clase, pero la verdad es que vas a estar en el estado vibracional donde te lleve tu atención, tus sentimientos, tus palabras, lo que te pasa por dentro. Entonces nos dice el maestro, el individuo, conscientemente a través del libre albedrío, sube y baja constantemente a través de los diversos estratos, a medida que las emociones y los pensamientos lo obtuvan. Y aquí me gustaría hacer una aclaración que no la hace el maestro, pero esto es algo que hablamos la semana pasada. Que subir y bajar no significa subir en movimiento, sino que el subir y el bajar de los estratos es meramente vibracional. Yo puedo estar en un estrato de una alta vibración sentada acá en esta silla y puedo estar en un estrato de muy baja vibración en el mismo lugar. Todo depende de dónde está mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi mirada sobre la vida, que no es otra cosa que la conciencia. Entonces él nos dice, el individuo se elevará a grandes alturas cuando su atención se centre en una cualidad constructiva y se sintonice por un momento a las alturas de dicha y de felicidad. Pero a través del poder del libre albedrío también puede sintonizarse con cualquiera de los estratos inarmónicamente calificados y luego sufrir la reacción a medida que fluye en esos vehículos. Nuestra conexión con el mundo cuando nosotros estamos mal calificando la energía, cuando te pones a criticar o te da bronca algo o te enojas o te subís a esa a la masa que está enojada, violenta, que va a contramano. Entonces, en ese momento nos conectamos con ese estrato vibracional que además tiene sus consecuencias en nuestro mundo. Pero podemos dejar de sufrirlo en el momento que le quitamos la atención. Es tan rápido como eso. Todos los días que salimos a caminar caminamos derechito, derechito. Y hay un lugar donde llegamos a unas cuadras de acá donde está roto un caño de agua aparentemente como siempre pasamos cuando están regando está todo lleno de agua se hace barro y no se puede pasar por la vereda. Entonces, mientras vamos caminando llegamos a ese punto nos saltamos nos vamos por el costado le damos toda una vuelta para no pisar el barro para no ensuciarnos para no mojarnos y luego seguimos derecho. Y todos los días igual. La misma historia. Haciendo esto la última vez pensaba no dudo un instante en correrme salirme del barro del agua que se está acumulando de algo que evidentemente no es armonioso ni lindo. No dudo un instante en salirme de ese lugar e ir por donde yo quiero ir donde no esté sucio donde no esté inundado donde no haya barro y pensaba en ese momento que así como es tan fácil para nosotros salirnos del barro mejor dicho evitar el barro completamente en un instante debería ser igual de fácil cuando estamos cerca del barro emocional de la masa de la energía creada y mal calificada de manera discordante. Cuando somos capaces de percibir ese barro lo vemos frente a nosotros está llegando deberíamos ser capaces instantáneamente de corrernos hacernos a un lado energéticamente sin lugar a dudas sin pensarlo debería ser instantáneo salirnos inmediatamente de las del barro mental del odio del enojo del resentimiento de la crítica de la ofensa de la violencia es tan fácil hacerlo físicamente es tan fácil no pisar el barro es instantáneo hagan la prueba bueno salvo que uno cuando era chiquito que tenía tres años y uno andaba chapoteando volviendo por el agua feliz pero porque andaba feliz pero ya no somos chiquitos nos damos cuenta que el barro es barro será posible que podemos darnos cuenta en nuestra vida hoy con este nuevo estado de conciencia darnos cuenta cuál es el barro que podemos estar a punto de pisar o de ponernos encima que va a ensuciar nuestra vida y que se va a reflejar en nuestro mundo somos capaces de saltar pasar por un lado salirnos de ahí inmediatamente sin pasar siquiera un segundo en esa energía oscura en esa energía que no es armoniosa que no es luz nos dice el maestro conciencia maestra ascendida es la atención constantemente sostenida sobre las ratas vibratorias constructivas que nunca descienden por debajo de la tolerancia la armonía la paz el amor y la comprensión del deseo de servir cuando se invitan a estas cualidades las vuelvo a repetir tolerancia amor paz fe armonía comprensión en nuestro servicio cuando uno invita a estas cualidades y a medida que el chela sostiene su cáliz por encima del flujo agitado de la discordia humana comienza a experimentar una constante radiación de luz y de vida y así la conciencia maestra ascendida es alcanzada y sostenida por un esfuerzo consciente puedes ir con tu copa donde sea que estés puedes llenarla en la fuente que elijas puedes beber de las aguas fangosas de los efluvios de la humanidad o puedes con un esfuerzo consciente beber el néctar de los dioses esta es la invitación que nosotros seamos conscientes que nuestro cuerpo nuestros cuerpos son una copa que puede ser llenada de lo que uno elige que viva dentro que sea líquido dorado el néctar de los dioses como dice el maestro uno elige llevar esa copa donde uno a través del libre albedrío quiere estar pero elige todo el tiempo todo el tiempo tenemos opción siempre hay opción no hay situación en la vida del ser humano que lo deje sin la opción de llenarse de tolerancia de amor de paz de comprensión de compasión de perdón así que eso es lo que vamos a hacer eso es la unicidad con toda vida vamos a hacer una meditación sobre sobre esto es una meditación que estamos haciendo casi permanentemente en cada actividad y que tiene que ver con esa unión con nuestro verdadero ser mientras más podamos hacer esta meditación e ir hacia adentro y estar en silencio más vamos a ser capaces de comprender lo que es la unicidad con toda vida mientras más vamos a la fuente y tomamos de esa fuente y para eso es necesario entrar en silencio y entrar a ese espacio sagrado en nuestro corazón así que si están listos vamos a hacer esa meditación que la pueden luego volver a hacer en su casa cuando escuchen esta actividad que la estoy grabando así que voy a cerrar la voy a cerrar la cámara un momento y vamos a ser juntos ojalá puedan encontrar su espacio su lugar silencioso en la casa donde sea que estén y puedan un momento cerrar los ojos y hacer esa conexión con su santo ser crítico voy a cerrar la cámara cerramos los ojos cerramos los ojos y comenzamos a respirar suavemente sin forzar nuestra respiración afloja tus hombros tus brazos deja tus manos arriba de tus piernas sin tu falda y llevamos la atención hacia nuestro interior donde arde la santa llama triple azul, dorada y rosa mira la llama azul expandirse y date cuenta que es toda la fuerza la fe y el poder de dios en tu corazón mira ahora la llama dorada creciendo y expandiéndose y el poder de dios en tu corazón hasta cubrirte hasta cubrirte completamente es toda la sabiduría la comprensión la iluminación divina y ahora mira la llama rosa la llama rosa del amor divino y siente y siente como palpita esta llama de amor al ritmo de tu corazón recordándote que somos seres de amor y ahora mira tu amada presencia yo soy como ese sol resplandeciente que te envuelve completamente y dile amada presencia yo soy en mí yo soy tu hijo yo soy tu hija eres el sol de mi universo expande tu flameante luz desde mi centro corazón donde vives en perfecto amor y paz esperando solo mi reconocimiento e invocación amada presencia yo soy yo te reconozco yo acepto la luz yo acepto que soy un ser de luz y ahora siento la pura luz expandiéndose desde el centro de mi corazón llenando cada célula y átomo de mi cuerpo físico y todo peso de oscuridad es transmutado por tu luz ahora mira esta luz expandirse hacia tu cuerpo etérico por encima de tu cuerpo físico la luz se expande se expande y todos los registros menores que la perfección crística son transmutados ahora en pura energía amada presencia tu luz ahora entra en mi cuerpo mental en mi cerebro físico y todos los errores de creencias y pensamientos son instantáneamente transmutados en luz sacados para siempre de mi conciencia ahora yo puedo razonar perfectamente y recibir tus enseñanzas e instrucciones sin interferencia de ninguna clase ahora tu luz expande en mi aura en mi mundo de sentimientos y todas las sombras son transmutadas todo miedo y negatividad que ha limitado mi mundo de sentimientos es ahora transmutado en la luz mi cuerpo emocional ahora refleja la luz pura de amor divino y la luz dorada de iluminación divina yo me pongo de pie ahora un ser de pura luz uno contigo amado yo soy uno contigo yo soy lo que yo soy emanando luz donde yo soy mi cuerpo mi cuerpo es un cuerpo de luz vestido en la pura y blanca túnica de luz brillante e invencible donde sea que yo voy la luz me precede ella aclara el camino ante mi creando una senda de luz a través de todas las cosas por venir a cada lado la luz me protege detrás de mi una huella de luz permanece y solo hay luz solo la luz de mi iluminación divina permanece para alumbrar el sendero de aquellos aun por llegar con cada paso que doy mi luz penetra ama y libera las energías dentro de la tierra toda vida elemental es restaurada su prístina belleza poderoso yo soy esta es tu santa luz por siempre fluyendo en y a través de mi yo soy un ser de luz yo soy un ser de luz yo soy un ser de luz y a partir de este momento reconozco y acepto que solo soy amor y me convierto en un guardián silencioso de la vida bendiciendo toda vida donde sea que yo soy amando toda vida de manera libre y liberando a toda vida a punta de amor hasta que toda la tierra esté ascendida y se convierta en la santa estrella de la libertad visualiza como en toda la tierra comienzan a encenderse la presencia yo soy en cada hombre mujer y niño como llamas de luz que responden a este llamado para que los cristos despierten para que seamos uno para que comprendamos la unicidad con toda vida amada palas Atenea y maestro Ilerion por sostener la lámpara de la verdad de nuestro corazón a nuestros corazones les damos las gracias permítannos sostener esta llama encendida hasta que toda la tierra la tierra está libre y ascendida así lo decretamos en el más sagrado nombre de Dios que yo soy un saludo y de los tres que seamos uno y uno y un y uno y uno y una y una y dos la vida profunda, suavemente, vamos moviendo los brazos, las manos, la cabeza y cuando estemos listos abrimos los ojos. Gracias por ver el video.